Ojito mi gente, y es que anuncian el posible regreso de Kate Middleton a Tropic de Color. Es decir, que el día 15 de junio estamos a 31 de mayo en el día de hoy que estoy haciendo el vídeo y en cuestión de 15 viditas limpios podríamos ver a Kate Middleton de nuevo, de regreso. Toda la información que hay en medios pues la vamos a reaccionar, la vamos a comentar aquí en este vídeo. Y bueno, la verdad que sería una gran sorpresa. Era hasta hace pocos días una ilusión, más que una certeza de que pudiera darse, pero cada vez son más los medios que abren la posibilidad a que hay bastante confianza en que pueda ser una realidad. Bueno, lo veremos. Tan solo faltan 15 días. Seguramente, si esto es así, no creo que nos den la sorpresa. Lo anunciarán dos o tres días antes como poco. Con lo cual, entiendo que sería también darle un poco más de calidez a todo lo turbio que se ha estado hablando en las últimas semanas, los últimos meses, tema de Harry, en fin, tema de cánceres, tema de cuando realmente lo que se está pretendiendo es que se pueda volver a retomar con normalidad la casa real, ¿no? Así que, mi gente, si os parece, comenzamos con esta última hora. Y es que, como decía al principio del vídeo, era más una ilusión que otra cosa el hecho de poder verla, pero ya son cada vez más los medios digitales que están hablando de que puede ser una realidad. Mi gente, antes de comenzar, si os pediría, por favor, el like, la suscripción, entiendo que ya estáis suscritos, y la campanita, porque estar suscrito sin la campanita es como no estar suscrito. Te puede llegar la información dentro de tres días cuando ya se ha caducado. Con lo cual, campanita importante. Bueno, vamos con The Mirror. Kate Middleton considera una gran aparición en Tropping the Color con una condición. Ya sabéis que la traducción es un poco extraña, pero bueno, os lo voy a ir aclarando todo en este vídeo, ¿no? El palacio de Kensington no descartó que la princesa de Gales pudiera aparecer en Tropping the Color el próximo mes, pero confirmó que no estaría en el ensayo general final de las celebraciones la semana anterior. Es decir, se hace una especie de ensayo general una semana antes de Tropping the Color con mil figurantes, mil personas, que es más o menos las personas que suelen haber allí. Con lo cual, pues bueno, para ver cómo quedaría todo al final. Como sabéis, tienen la lupa puesta en ese día, un día muy importante, no solo para la Casa Real Británica y para el Reino Unido, sino porque todo lo que sucede ahí va a ser comentado en programas de televisión, informativo, farándula, de todo tipo, en todo el país. No solo en todo el país, sino en todo el mundo. Con lo cual, hay que tener en cuenta que los ensayos son importantes. No se ha descartado que la princesa de Gales haga una aparición en las celebraciones oficiales del cumpleaños del rey el próximo mes. Hasta hace poco se estaba diciendo que, vamos, que ni queriendo, que hasta otoño no iba a aparecer. Lo hemos visto en este mismo medio digital y en otros parecidos, en otros similares, de que hasta otoño como poco. O sea, oscila entre otoño y principio de 2025, cuando se retomaría de nuevo el que reapareciera Kate Middleton. No sabemos si esto sería algo puntual, lo del 15 de junio. Aparecería, saludaría, estaría un rato o todo el tiempo que pudiera, dependiendo de cómo estuviera ese día. Pero bueno, lo curioso es que ya al menos los medios digitales británicos están abriendo la posibilidad de que pueda ser confirmada. Se entiende que Kate, de 42 años, que está recibiendo tratamiento preventivo contra el cáncer, está considerando aparecer en el balcón del Palacio de Buckingham después de la ceremonia Tropping the Colour, si se siente lo suficientemente bien. El Palacio de Kensington confirmó ayer que la princesa no participaría oficialmente en el ensayo general final de las celebraciones del cumpleaños del rey el 8 de junio, pero no descartó que asista al evento principal una semana después, que es el día 15, el cumpleaños. Es decir, que no estaría en el ensayo, pero claro, el día 8, pero que sí estaría en el cumpleaños, el día 15. Bueno, veremos. Como coronel en jefe de la Guardia Islandesa, Kate normalmente recibiría el saludo de Coronel's Review, el segundo de los tres eventos con boleto Tropping the Colour que comienzan hoy con The Major General Review en Horse Wars Pride, fuentes de Palacio han insistido en que no se espera que la princesa regrese a su función oficial hasta que los médicos le den el visto bueno y que cualquier aparición en eventos reales sería, en el menor de los casos, esporádica. Pero no se descarta que aparezca un rato o incluso si ese día se siente bien. O sea, al final realmente, una cosa es que esté cargando saco de cemento y otra cosa es que se asome a un balcón en una celebración con su suegro, ¿no? Bueno, el rey que también ha estado recibiendo su propio tratamiento contra el cáncer ha confirmado que asistirá a las celebraciones de su cumpleaños en Londres. O sea que, digamos que yo soy bastante positivo, al menos en la recuperación del rey. Carlos, que en Middleton habrá que verlo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cuando, con tanta antelación, con prácticamente 20 días de antelación que se dijo, ¿no? Hace 3-4 días, que el rey seguro que va a estar en dropping the color. Hombre, que no es decir, bueno, dependiendo de cómo se sienta hasta última hora, no, no. Ya cuando se ha confirmado es porque un día malo para él puede soportar más o menos estar allí. Con lo cual, eso significa que va viento en popa su recuperación. Pero como parte de las adaptaciones realizadas a su rutina, en lugar de montar a caballo para inspeccionar la tropa, el monarca viajará en un carruaje a Scott Landau junto a la reina Camilla. Fuentes de palacio dijeron que la alteración de los procedimientos normales está en consonancia con la orientación del palacio, que el regreso laboral, el rey, sería revisado cuidadosamente para cada compromiso. Si bien el rey Carlos ha hecho varios comentarios públicos sobre la recuperación de su salud durante sus compromisos en las últimas semanas, las actualizaciones sobre la situación actual de la princesa de Gale han sido escasas. Es verdad que en el día de ayer estuvimos anunciando que, según Daily Mail, bueno, decían que por parte del entorno, una pareja del entorno de Kate Middleton decía que estaba mejor. Pero bueno, al final todo estaba, hay que cogerlo con pinza, ¿no? Bueno, habrá que ver si realmente esto es verdad, si esto no es verdad, pero lo que sí está claro es que al rey Carlos sí lo estamos viendo, si él está hablando y al final el hecho de que ya esté confirmado 20, 30 días antes de dropping the color, pues me da la sensación de que no temen, porque de aquí al día 15 pueda empeorar, con lo cual las cosas entiendo que va bien. Bien, bueno, el príncipe William dijo que su esposa estaba bien durante una visita a principio de este mes al hospital comunitario San Meris en las islas Sorlingas. Bueno, ya sabéis que en muchas ocasiones es como cuando te preguntan ¿estás bien? y a lo mejor estás con, yo qué sé, con una enfermedad, ¿no? Es una forma de hablar, también os digo, ¿no? Uno quiere preocupar, de vez en cuando dice alguna cosilla, en fin. Dropping the Color se lleva a cabo cada año como un evento oficial de cumpleaños del monarca, a pesar de que el cumpleaños real de Carlos es el 14 de noviembre, Fuentes Reales dijeron que se esperaba que asistirán otros miembros de la familia real en línea con el año pasado, donde solo los miembros trabajadores de la familia estaba presente, es decir, aquí lo que estaba queriendo es no incluir a Harry y a Meghan, ¿no? Los familias, digamos, bueno, ni tampoco al príncipe Andrés, evidentemente. Estamos hablando de los miembros que forman parte como trabajadores, como aquí bien dice, ¿no? Bueno, eso significaría que no habrá lugar en el balcón del palacio para miembros de la familia, incluida la princesa Eugenia y Beatriz, o los hijos del duque o la duquesa de Edimburgo, Lady Louise Windsor, de 20 años, y James, el conde de Wises, de 16. Los archivistas antimonárquicos han anunciado que protestarán frente al palacio de Buckingham durante el tradicional ceremonia. Graham Smith, portavoz del grupo Republic, dijo en lugar de celebrar el desfile para celebrar el cumpleaños de Carlos, ¿por qué no aprovechar el momento para celebrar el servicio prestado por nuestras fuerzas armadas? Evidentemente, todo lo que se pueda matar los pájaros de un tiro, pues yo creo que se puede hacer, ¿no? Bueno, mi gente, pues esta es un poco la última hora sobre el rey Carlos y Kate Middleton. Con rey Carlos parece ser que va bien, va bien, se va mejorando, o sea, los indicios son claros, tenemos las pruebas, tenemos cómo en el día a día él reaparece, habla, lo vemos caminar. De Kate Middleton ya estamos ahí un poco expectantes, ¿no? Y ojo, si es verdad que al final va el 15 de junio, me imagino que varios días antes lo anunciarán. Así que estaré al tanto de todo para poneros al tanto de todo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Por vuestros comentarios, un saludo.